Feria Kilómetro Cero Gran Canaria y Feria del Sol 2024, los días 21 y 22 de septiembre, de 9 a 14 horas, en el recinto ferial de Agüímez, Cruce de Arinaga. La Mancomunidad del Sureste, Agüímez, Ingenio y Santa Lucía, promueven la celebración de una nueva edición de estos proyectos, que persiguen el desarrollo de la economía local, la sostenibilidad y la preservación del paisaje. Más información en www.kilometroserograncanaria.com y en redes sociales. ¡Participa!